Sí, bueno, hoy 23 de junio se celebra a nivel internacional el Día Olímpico. Así que, bueno, todos los años, y en Gualeguaychú pasó a ser un hecho habitual también, de celebrarlo con todos los chicos, con un montón de instituciones deportivas y educativas. En nuestro corzódromo, lamentablemente, por las circunstancias actuales, este año no va a ser posible, pero bueno, aprovechando ese marco y celebrando un año más del olimpismo, del olimpismo moderno, nos sumamos a una serie de ciclos de conferencias que ya veníamos desarrollando en la provincia y hoy justamente se hace a nivel nacional con un ciclo de conferencias que arrancan a las 18 horas por el canal de Apagó a Nación, que los pueden seguir a través de YouTube, que es abierto, y que va a estar el doctor Marino, que es el presidente de la Academia Olímpica Argentina, y junto con el doctor Provenzano, van a hacer unas charlas, 19 horas empieza el acto oficial donde va a estar la Secretaria de Deportes de la Nación junto al licenciado Mario Mossia, también Secretario General del Comité Olímpico Argentino, y con otras autoridades del Comité Olímpico, y Facundo Síparo, que es el presidente de la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica. Después, a las ya 19.30 horas, aproximadamente, van a estar algunos deportistas que son destacados, medallistas olímpicos, incluyendo a la actual Secretaria de Deportes de la Nación, a Inés Garrondo, pero va a estar Fabricio Berto, también, que nos va a estar acompañando, Cris Manich, también, Cecilia Carranza, también va a estar con nosotros, así que, bueno, un panel muy interesante, con deportistas de mucha trayectoria, y muy reconocidos a nivel social, por lo que son como deportistas y como ciudadanos también, así que una linda jornada. Ellos nos van a estar contando de su experiencia olímpica. Exactamente, nos van a estar compartiendo todos los que fueron sus experiencias olímpicas, han tenido la oportunidad de ser medallistas, que es lo máximo que puede aspirar un deportista en el deporte amateur, digamos, en lo que es el olimpismo, así que, bueno, creemos que va a ser realmente muy interesante escucharlos, poder compartir parte de sus experiencias, y, bueno, y a su vez también, mezclando también lo que es la formación y la capacitación, que también ellos son parte, ¿no? Esto está abierto a todo público. Abierto a todo público, así que a partir de las 18 horas ya empiezan con las conferencias que empiezan con el doctor Marino y Provenzano, y a partir de ahí se continúa la actividad, seguramente estaremos hasta las 20 horas. También es bueno destacar de que estas conferencias, tenemos ya prácticamente casi un mes, que hemos estado celebrando semana en semana el mes olímpico en la provincia de Entre Ríos, por una resolución del Consejo General de Educación, articulados con el Comité Olímpico Argentino y, bueno, y la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica de Entre Ríos, que también somos varios, que estamos participando acá y activamente, y que, bueno, que han sido muy provechosas, muy instructivas, y que sabemos que, bueno, la idea es que ya llegaron para quedarse en estos tiempos eventuales, y lo lindo es que, bueno, que en este día olímpico, que celebra a nivel internacional, la Argentina, en este caso Entre Ríos, y, bueno, igual el Huaychú, siguen siendo parte de esa celebración para compartir con toda nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias!